Una mujer muerta y al menos 10 heridos, entre ellos varios niños, fue el saldo de un choque frontal entre una camioneta del transporte público y un vehículo particular en el camino que conduce a la localidad de La Virgen, a unos 25 kilómetros de la cabecera municipal de Río Verde. Los primeros informes señalaron que el causante fue el conductor de una camioneta color blanca marca Dosh, que de acuerdo a testigos manejaba en estado de ebriedad junto con dos personas más, las cuales también resultaron lesionados. La camioneta invadió carril y chocó contra una camioneta Nissan doble cabina que es usada para el transporte público que se dirigía hacia Río Verde, desde comunidades como Santa Isabel, Paso Real, La Virgen y La Laborcilla. Al sitio arribaron al menos 5 ambulancias de Cruz Roja, de bomberos y de los servicios de emergencias del gobierno municipal de Ciudad Fernández y trasladaron a los lesionados, entre ellos varios niños, hasta el Hospital General de Río Verde. El sitio fue además acordonado ya que en la camioneta del transporte público perdió la vida una de las pasajeras, la cual hasta el momento no ha sido identificada. Con imágenes de Antonio Sánchez para noticieros Cabler B, Ana Ramos.